Día de explicaciones en el Congreso de los Diputados. Rodríguez Zapatero ha declarado que las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma han sido necesarias y han dado los resultados esperados. La respuesta rápida y contundente del Gobierno, que hizo posible la reapertura del espacio aéreo en menos de 24 horas, ha sido ponderada y valorada positivamente por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por la difusión del caos aéreo provocado por el abandono de los controladores. Asimismo, Mariano Rajoy ha apoyado la respuesta del Gobierno y ha manifestado que los únicos culpables han sido los controladores. Sin embargo, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de no haberse adelantado a las circunstancias. Esto es lo que ha proclamado Rajoy citando a las declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba contra el ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado, por unos retrasos en los aeropuertos en 1999. Por su parte, CIU, PNV y Coalición Canaria han apoyado al Ejecutivo en su decisión. Que el Gobierno haga lo que estime necesario para garantizar a los ciudadanos la libertad de movimiento, para no provocar perjuicios económicos. Está claro que este ha acreditado en su eficacia y la normalidad parece haber regresado al tráfico aéreo. Exigimos que se tomen cuantas decisiones sean necesarias para que sea la última. Siguiendo con los apelativos, Llamazares ha negado que Blanco y Zapatero sean Robin Hood. Usted no es Robin Hood y tampoco lo es el ministro de Fomento. Ustedes no roban a los ricos para dárselo a los pobres. A veces parecen, como en el último decreto donde suprimieron los 426 euros, más el sheriff de Nottingham. El resto de grupos ha rechazado la declaración del estado de alarma al considerar que fue una desmesura.